Bueno, 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 seguimos con la tropa de claro desde la playa, aquí estamos, sí señores, desde la urbanización, la playa, saludos para todos los amigos que van caminando, que van paseando por aquí, por allá, por allá, todos los emprendedores del sector, todos los que van cruzando la calle, para todos en general, bueno, queremos invitarlos para que aprovechen una gran super oferta con el 30% de descuento con la CINCAR, CINCAR prepago con paquete todo incluido por 30 días, oído, la recarga viene con 9 gigas, 9 gigas de navegación, le damos el doble, vas a tener 18, si eres de otro operador y te pasas para claro, le damos 2 gigas más, en total vas a tener 20 gigas de navegación por todo el mes, redes sociales ilimitadas, Facebook, Whatsapp, Twitter, además, además, además minutos ilimitados a todo operador, y con el 30% de descuento vas a pagar solo 21 mil pesos, con solo 21 mil pesitos vas a tener por todo el mes minutos ilimitados, vas a tener 20 gigas de navegación, redes sociales ilimitadas, mensajes de texto ilimitados, mejor dicho, eso está buenísimo, y además te iba un obsequio de nuestra mesa de premios, así que te invito para que te acerques aquí a la Carpa Roja, con todos los asesores de Claro, aquí estamos, para entregarles esta promoción y muchas más, te esperamos, ponte en modo Claro, con Claro, lo puedes todo.